Me compro una manción, a base de cadera, me compro una dipeta, a base de cadera, me compro una roleta, a base de cadera, yo te me muevo y te saco lo que quieras. Ay papi, duro, duro, papi, 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 duro, papi, duro, papi, duro, papi, duro, papi, duro, tra, 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 tra. ¿Quién es? Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla, todita son de cienes, zapatos, luigutín, cartera, luigutón, le gusta la supreme, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Me compro unos pantingos, que no pa' que no veres, y un perfume, ay que rico eres, para el culito mío, y yo tengo los papeles, encerrados, en el pecho y en el colado. Pones mal a mí, aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti, de tu a tu parte, ¿cuál he sido? Salvás, una loca perrita que me provoca y vamos a darle duro, duro, papi, 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 duro, papi, duro, papi. Y como me llama, con la mano y zorra me la activa Chori me salió pico, a la piel le puse duro y la mata en la raya Nena de esa es más que el sol está que quema Con tu traje pa' y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este corte, tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brujo la hacía cambiar su norte Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Ella, ella, ella que me lo ponga pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La frase, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Mi nombre es Juzi de eso, está muy bien Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelte Taca, 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 taca Estamos rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Ah, ah, ah Asume una Ah, ah Baby, tú eres mía Ah, ah Me como en la vecina Vecino malo mía, yeah, yeah Vila, 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 v ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!